Hace poquitos días cumplimos los 12 años como organización, como colectivo, y son 12 largos años de espera. O sea, hemos instalado un tema a nivel comunal, a nivel provincial, y por qué no decirlo a nivel nacional, la demanda nuestra está instalada en varios escenarios. Y lamentablemente las autoridades anteriores y las actuales nos han dado respuesta a nuestras necesidades y nuestros requerimientos como ciclistas urbanos y rurales, porque hay una carencia en ambos terrenos, tanto en la ciudad como en la parte rural. ¿Hay un proyecto para ciclovía en San Antonio? ¿Existe? ¿En qué se encuentra? Bueno, hay un proyecto anterior, que está dormido, que supuestamente la administración actual se iba a hacer cargo de eso, e iba a terminar el estudio que inició la administración Vera, un proyecto que costó 62 millones de pesos, que tenía un plan maestro de 30 kilómetros, y donde inicialmente se iban a construir como 3 kilómetros, o sea, claro, como 3 kilómetros, 2.900 metros lineales, y que venía a dar respuesta a nuestras necesidades. Lamentablemente ese estudio no se terminó, y esta administración se comprometió a terminar ese estudio, y lamentablemente está guardado. Bueno, para hoy día tenemos, hemos vuelto a las dinámicas de la cicleta, y hoy día a la choriza que le llamamos nosotros, a las 19.30 nos juntaremos en la Plaza de Yoyo para hacer un recorrido hasta el tranque de San Juan, iremos por un camino interno en el fondo de Yoyo para después bajar por la G904 hacia Yoyo, es una cicleta de alta exigencia, es nocturna, que lleva los elementos de seguridad.